Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Vaciar locuras en tus sentimientos En el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños Para que tengamos sueños de la nada Y que bien, que bien, que bien me hace amarte Estoy enamorado Y que estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte Estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte